¿Qué hay gente? Soy Jimmy y les doy la bienvenida al Corral. Cada mes mi huevo derecho tiene la importante misión de recopilar las mejores rimas del momento en algo lo que llamamos la base de datos del Corral. Octubre estuvo cargado con una cantidad masiva de competencias. Masiva se queda corto, esto está llegando a un punto incontrolable. Así que también está mi huevo izquierdo apoyando en este inmenso proyecto de cientos y cientos de rimas. Si eres nuevo te explico rápidamente cómo funciona. Dividimos los premios en distintas categorías abarcando áreas de la disciplina tales como minutos, respuestas, workplace y temáticas. Entran al juego todas las competiciones que se den antes del cierre del mes. Por lo tanto, la FMS Argentina Jornada 2 que se dio a finales de septiembre contará para los premios de octubre. Y las jornadas que se den a finales de octubre entrarán en los premios de noviembre. Cualquier otra duda o queja que tengan respecto a los criterios de selección, pueden hablarlo con mi par de huevos sin ningún problema. Dicho esto, vamos a empezar con la categoría de minutos. No quiero ser culpable de tu llanto, mucho menos si yo puse el manto pa' que pueda vender todo lo que no cobro sabiendo que lo que es nunca es tanto. Nunca he demasiado como pa' ir a la guerra con ese mazo, sabiendo que solamente tenía en mis brazos los cuatros. No sé cómo hacer sin moverme o perder, simplemente quiero socorrer al que muere. Pero al mismo tiempo tengo ganas de que me salve a mí porque que no lo haga diere. Y es que no tiene sentido rapear si no hay una persona enfrente que te quiere. Que sabe que por él podría arrancarte el corazón con tal de dar level. Sé que te gusta que rape bien. Entonces por qué te pensás que lo hago los ojos ciegos sabiendo que te crucifiquen pa' que quiero un quito clavo si lo tenés en tu mano. Ya lo tenés todos enchufados y también tengo la lanza con el venenano porque tengo el brazo de un romano. Pero nunca fue traición, siempre fue por amor. Sé que te bebo a mambo y la vida y te la doy de confort. Quiero que duerma, descanse por siempre, yo voy a firmar el cajón. Sabiendo que pegué cada vez que solté el latido de este corazón. Sé que me queda un omicio, no me lo digas. Ya sé contar ese beat, ya simplemente cego muy bien. Solo me equivoco cuando hablo de mí. Y es que este minuto totalmente hable de mí. Esperando que así puedas hablar de vos y tripliques el key, bitch. ¿Quieren que le tire? Pues tranquilo que le tiro. Porque yo soy Justin Bieber cantando con el estilo. Puedo hacer que toda la gente aprenda del estripillo. Y es por eso que convierto una maqueta en estripillo. Mira cómo saco brillo, voy a sacar al banquillo. Mira cómo voy a arrodillar a este partillo, voy a sacarte tal brillo. Mira cómo yo voy a matar a este monaquillo, ve pidiendo por pasillo. ¿Qué coño me dice? Que te mire, que te cide. Simplemente, hermano, cómo viene en el track. Hijo puta, yo te voy a mirar a la cara. Y es por eso que ahora mismo te voy a decir la verdad. Me gustaba el jado que caminaba y que iba por la calle. Y que se plantaba solo para hacer rap. No me gusta el jado que se droga y que hace trap. Que me traigan al otro hermano gemelo de Bart. ¡Hasta luego! Vaya frasote que yo te cuento y hasta luego. ¿Sabes por qué yo me la celebro, cabrón? Te lo explico en la puta improvisación. Es que Alejandro hace otra videoreacción. Pa' que se lo lleve el force, coño, me lo llevo yo. Otra frasón. Simplemente mira, tú eres Frodo Bolchón. Porque abrazas a la bolsa de María como si fuese familia. Yo soy como el capo de Sicilia. Puedo hacer que luego ya reciten toda la Biblia. Que parto todo el peroné y la tibia. Y yo sé que te alivia. Yo recito líneas. Mira cómo luego te machacoso y el capo de... Mira cómo luego dejo líneas entre medio. Te lo digo en serio. Esto es Siria. Él no es artista y tampoco es competidor. Solo es un freestyler. Pero una pregunta. ¿Con cuántos de ellos te tiraste un cipher? Hijo de puta. No rapeaste con nadie. Eso es la vergüenza argentina y el odio de Buenos Aires. Yo desde Córdoba viviendo a 800. Rappié más con ellos que vos en tu casa. Intentando escucharlo, copiarlo tan solo moviendo el cuello. Digo, ¿pero qué pasa? Él se piensa que me gano. Yo también tengo temas pa' sacar. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que me lo produzco yo. Vos, careta. Necesitas ver quién lo interpreta. Alguien que te escriba los beats. Mezcle la voz y te haga la letra. Vos, careta. Necesitas ver quién lo interpreta. Que me importa que seas el mejor. Si total, nadie te respeta. Cada vez que vengo, pónmelo. No pueden hacerlo porque sabes que se queda el envoltorio y ha tirado el calamelo. La diferencia entre yo y este niño de mierda que a mí me molesta es que yo cuando nací fue compuesta en escena y tú ya naciste con la cena puesta. Es que rapeo y no me pueden parar. Ya lo siento. Tengo todo dentro. Ya manejo el viento. Hace un minuto de esos que solo hacen los batalleros. Porque en la batalla el ingenio da un tres, pero se ve que el rapeo te da un cero. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Subir para na, mamá. Ahora tranquila, mamá. Ya te has ido de casa. Te has independizao. Dicen chao, qué crítica. Como no tienes la media de la altura típica, has decidido ponerte a estudiar física. Última. Ya la pillarán la semana que viene. Y que tú no me habliste, flico. Que tengo habilidad en el micro. Si tienes mucha razón, los dos lo hicimos. Los dos gramos con Robertito. Pero hay una diferencia. Es que yo me escucho desde cabrón, chico. Tú lo hiciste porque lo hizo el Paulito. Tenés que hacer lo que hace tu papito. Pendejo, ¿qué te decís? No tenés estilo y no tenés free. Así que qué mierda de calle, mi hermano. Tú ahora me presumís. Está bien, nosotros sabemos de rap. Y ahora que todo el mundo lo sepa. Él dijo, los chichigan son como Gutan Klan. Puta de rap, ¿sabes, caleta? Te felicito por eso. Me ponen de cualquier peso. Pero te voy a tirar. Yo te vine para rapear. No me podés alcanzar en mi progreso. Así que no me digas. Oye, mi hermano, ahora no tienes nivel. Y yo ya ensuciaba la casa. Cuando la escoba barría bien. No, amigo, no. Así que la verdad. Todos me dicen que yo no tengo capacidad. Que soy muy deportivo y muy poco real. Me cago en esa mierda. Que vos me encantás. Contás de ir a un evento. Dormí a la terminal. La puta que te re mil veces parió. Preguntale al papo que la terminal varias veces me encontró. Dormiendo ahí tranquilo, puto, sin ningún colchón. Pa' que me venga a decir que no sé de rap un topo como vos. Como yo no voy a saber de rap. Si se debusta rhyme, debutan Klan. Raperos como Cars One. Y en cambio este rapero no se conecta. Me hace acordar a Cool Hair porque se perdió la fiesta. Saben que yo vengo a pleno. Es lo que dura, no hay dudas, lo ves. Cómo te clavo la skill. La de Hamilton fue hace un mes. Se la contestas ahora, Gacir. Porque me has demostrado que yo siempre he vivido un mes por delante de ti. Porque este gallo le ahoga el agua de mayo y me la da Carolina Abril. En fin. Poco más que decir. Pero no te has dado cuenta. Le conté que me independicé y ahora me lo suelta él. Eso es de ser puta cerda. Porque va a ser mal rapero si su persona es la mierda. O que os esperáis de un Transformer que ha sido salido de un puto Ford Fiesta. ¿No quieres más? ¿Que yo no rapeo por cateto? Dice que yo no rapeo, que solo fraseo, pero palabreo y soy más completo. Te muestro que yo sé rapear contra el Casey de este cateto. Qué pena que esta vez el Casey vaya a perder el beef con el metro, bro. Hijo de puta, tú no me matas. Este rapero lo hago llorar catarata. Dice que me gana, pero no me gana. Es una rata. Ey, este rapero te mata. Dice que me gana esta rata. Yo me mudé como en Bambata. Me fui de mi casa, pero mando plata. Yes. Saludos para toda la gente de mi depa. Saludos. Para el negro que tiene un talentazo, aunque él ya lo sepa. Saludos para Fave, pa' mi gordo, pa'l gordo siete tetas. Sí. Y un saludo también para mi causa, el venezolano que me ha hecho en las arepas. ¡Ríjate! Cierra la boca, mi hermano. Tú sabes que a ti yo te gano. Este, este rapero no está en el presente. Esta gente es como el pueblo frente al discurso del presidente. Sí. Porque te están gritando cosas que nadie entiende. ¡Dale! A la mierda mi hermano, dice que tengo el ejerza. Este rapero no me conversa. Y una yo la mandé para la mierda. Yeah. Dime, Stig, de qué sirve ser un erudito a la fuerza. Si no tienes tema de conversación cuando se te conversa. Última, última, última. Hijo de perra, te mando tu sal. Eso te duele porque es realidad. Vivías en ciudad de campo, ni campeón, ni ciudad. Yeah. Ahora, independiente, no de verdad. Preferiste la arepa que la sazón de tu mamá. Entonces, ¿qué reclamo? Ah, no, a tu vieja la quiero, no la amo. Pero existen muchas cosas, yo te gano. Si vives con cinco huevones, no eres tan independiente que digamos. Te mudaste del lugar. Pero sigue con su léxico vulgar. Esa huevada va a jugar. Manda plata. Y cuando desciendas, ¿de dónde chucha vas a mandar? Ok, negro, entró pa' matarte en la instrumental. Este rapper nunca va a ser tan letal. Como este pibito que lo hace demasiado mucheto. Como este rapero lo cometo leal. Este rapero de FMS no es letal. Es como el hijo del DT. Es malo y juega igual. Este es muy malo, solo caba palo. No vas a poder hacerlo como lo hace el Diego porque lo hace demasiado. Tengo un monoc elevado. Este rapero un tarado no me tiene que hacerlo. Como que este rapero te parte el viernes. Vine a la FMS a dar una demostración de lo que se pierde. ¿Qué es este guacho? Lo mato, lo tacho. Me quieren hablar, esto es pibes. No sabe nada de flow, tampoco lo que hace de este nivel. Hermano, este rapero no me va a ganar porque seguro lo parto. Me vestí de rosa contra un guachín. Soy Barney el Dinosaurio. Lo estoy garchando, lo estoy violando. Lo hago en otro mambo. No como este. ¿Qué estás hablando? No tienes flow en el mando. Es letal. Flow en la instrumental. Vine a la FMS a dar una clase musical. Soy como tú, me pongo un personaje porque no puedo decir lo que tengo en el pecho en verdad. Porque yo bien, esta vez no puedes jugar la dualidad. Tenías un buen dúo, pero en el dúo solo era bueno el clap. Decía Batman, te fuiste a final. No pillaste más, más. Hoy no tienes, luego lo reparo y lo examo. ¿Cómo están los cabros vacilando? En eso nos paramos. Yo tengo una de no, vos tenés un libro de reclamos. Porque siempre, siempre le llora y ha curado. Yo voy calladito, avanzando y entrenando por todos lados. Porque siempre, siempre le llora y ha curado. Y eso no es de un campeón, es de un weón frustrado. Y en termina, fina, entonces se termina. Mira las rimas que encalcina. Hoy día esto determina. Algunos lo nacimos pa' vivir en la tarima. Otros salen, nacen pa' morir en la oficina. Me quieren ver, par, tira tirpa. O partir el pan pa' repartir pa' cuatro o cinco. Para los que sirva la mesa está lista. En la empresa que no insistas tú. Sigue el camino recto, yo te encuentro con el zigzag. Sin más, me río del yin y el yang y de las piñas. Tus gritos de niña, pero si te oigo chillar. Yo estoy chill, ya soy el que te acuchilla. Tú una chinchilla en el colchón. Yo tengo un colchón que tú no pillas porque... No has dicho tú que cobras menos, zorra. Si sin las sobras, sobraremos por dar menos. Nos movemos por baremos o por cualquier bar que vemos. Entramos, bebemos y nos vamos. Nos marchamos con menos. Aún así podemos. Fuck, esta mierda de raperos que hacen rap, pero para no raperos. Más bien los veo como rateros. Se delatan, van por la lata de la que ni bebo. Vamos al caso, esto es un payaso. Los pisos y los pasos ya tienen un colapso. Les voy a pegar tan fuerte que vas a sentir tu grave retraso. El bobo me dice que sabe bailar con los pies. En ajedrez es un peón, solo se sabe un paso. Nada más, esto es mag, mag, mag. Saben que en este nivel no puedes encontrar un aval. Así que vamos la cosa, guacho. A vos te reviento. En ajedrez soy una torre. Yo nací para ir directo al choque. Por no te equivoques, bodoques, porque yo te coloqué. Con un flow tan loco que rompe tu lo que rompe. Estoy en el top, te embosqué, rompe, torpe. ¿Te crees que sos mediocre? Hermano, tu nivel es grande. Para mí es un rocklet. Yo voy a darte una tanda con esta palabra. Chega como el choque te mata, ya nada farda. Yo soy el mejor rapero que le entabla. Voy a destrozarte con esta letra macabra. Yo tan rapero, tú tan falda. Yo tan tablada, tú pa' ganga. Ta, 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 ta. Toma rapero, toma P-Styler. Te lo juro que no me para nadie. Yo voy a tomarme un baile. Y tan solo es un break, no andes. Hoy te voy a sacar de puta madre. Pero primero pido permiso a tus padres. Porque yo te trate como un niño responsable. Yo te gano, ya no me hables. Ya no me ladres. Óyeme rata. Yo te lo juro que el choque te mata. Te lo juro rata. Prefiero tener esta panza a la cara de papa. Esta pierna me ata. Y sabes que con 2K. Yo lo mato color de rosa. Demandado se casó. Pásame las esposas. Porque lo destruyo a la puta. Te digo la verdad. Se nota que no rapeas mal. Pero que te empiezo a tocar acá atrás. Porque sabes que tienes que defender la verdad. Que ahora mentiste. Y lo triste es que él rapea genial. De hecho yo quería batallar con él. Pero parece que el barco se va a hundir con el capitán. Qué tristeza. Que no tienes tus rimas en la cabeza. Tú entrenas con Drysens y con Anubi. No. A ellos te lo llevas la pieza. Conmigo entrenaste. Conmigo quisiste llenar tu cabeza. Pero fue un error. Ahora me sé toda tu debilidad y fortaleza. Sigue. Pobrecito. De verdad pobrecito. Ya. Que parece que tienes todo el fuego en la cabeza. Pero yo ya le quemé ese circuito. Voy a ser tijo. Te diste cuenta que todo lo que digo es verdad. El tiempo me dio la razón. Que era en show no que era en rap. Oye hermano. Te lo mato en el mambo. No me puede ganar porque yo sí estoy flotando. No como este que está hablando. Yo no soy el gordo Sony. Aunque si querés te gano cantando. O hago así muy zarpado. Este rapper no va a ganar tarado. Es verdad hablas de mis temas de sola. De verdad no hablé ni de puta de droga. Fue un tema pa' mi mamá. Y se pegó. Y se pegó y te pegó. ¿Y qué querés mi bro? Si no sabes nada lo quise yo. Hermano no sos potente. Me dedico a hacer los cantos pa' la gente. Y rompertelo lo hago excelente. Potente, fuerte. Este, este y de este. Potente, inteligentemente fuerte. No como este hermano. Ya te gané en FMS. Que te quede claro. No te lo tomes personal. Pero este rapero se comió la movie de Star. Se comió la movie de Estrella. Y es por eso que hasta este paredón guacho se estrella. ¿Qué vas a hablar, vela? Este rapero no es el mejor. ¿Para qué la capela? ¿En serio, bro? Si este ya me la peló en la anterior. El del este no es nada sin el sur. Habla del impetu. Pero no vas a poder para que puedas rapear. Mucho menos que lo limpies tú. Este huevón está llorando y dice que yo lo he dejado sin Red Bull. Además que el artista gana. Este es el Crystal Palace. ¿Eres tú el Liverpool? No lo creo. Tú dijiste del impetu. Cállate la boca. No me importa que no estés en Red Bull. Si yo estoy rapeando de esta forma. Cada vez que yo te demuestro que tengo toda mi visión. Este rapero no tiene esta condición. Sabes que le gano y aquí le gano, bro. Porque me dice talón de Aquiles. Pero Aquiles a este le rompemos el talón. Así se responde. No puedes conmigo. Yo soy el que te absorbe. Eres de la urbe. No digas mi nombre. Tú te confundes en desorden. Te como como Cornflex. Estoy en los Tires. Como Mark Knopfler. Tocando una Fender. Pienso como Kepler. Que plenitud la de este hombre. Si no sumo me da igual. Aperigua. En el cole me decían. Aperigua. Tírate una rima. Y ahora con todo el estilo. La rima continua. Tú estás chiguan. Demasiado homicio. Si quieres averigua. Cómo hacer el hechizo. Y no me pongas caras. Que eres un desperdicio. Te crees el Bad Boy. What you want? Inner Circle. Gran Temón. Demasiado mago como Dumbledore. Demasiado goles como Wagner. Demasiado Arty. Un Guns N' Roses. Conmigo no hay chance. No hay chance. Ya me saqué el flow. Llamen al menor. Porque sí tienen nivel. Pero el Ramses no. Una más una. Bad Boy. Bad Boy. What you gonna do? When they come for you. Ricky González. A Kundun. Estas rimas le duelen hasta tu crew. Este es el nivel ya en Perú. Lúper raperos con mucha actitud. Skill. J. Choque. Jace. Stick. New era. Negros tú. Tíye. Hay que pelear con el dictador. Hay que ponerle el frente siempre a la opresión. A ti lo sabemos. Por eso rapeamos con pasión. Eres un portavoz. Pero de los que no tienen voz. Oye dos. Ibas en uno en la pista. Le copiaste al popo incluso en eso de mundialista. Yo aprendí las técnicas. Apudándole a mi freestyle. Bajándome una java. Tentando con terroristas. Es la insignia pura. Mi primer rapeo fue en la casa. Ocupo. Ocupo. Luego eso en tu pista. ¿Viste qué? Te dejo frustrado con Windows Vista. Y este programador hoy día desprogramó su freestyle. Mistra. Mistra. 5.000. Ponme 5.000 puntos estilo Gabriela Mistral. Mistra. Rista. Hoy día te pongo esto. Hago así. Y los dedos te shistan. Vista. Soy un sátijo de pe. Un ingeniero hoy día. Porque hoy día fumaré la shispa. Freestyle. ¿Dónde estás? Pero es que. Mira tengo guata. Ni siquiera busco six packs. Dix track. Última. Miss next man. Viste esta vez con el verso. Tú eres Travis Scott. Yo soy Tracy McGrady. Lanzando por el rima. Mira cómo te la encesto. Tiempo. Ricto. Vamos Ricto. Vamos Ricto. Vamos Ricto. Suelta la tenea. Dale. 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 A la cuenta de tres. Dos. Uno. Lo siento homie. Yo soy Rocky. Fusionado con Broly. Y con el maestro Rochi. Tengo la mente de un ovni. Sí. Habla de fumar Tom Trolley. Pero solo se vuela con paraguas. Es como Mary Poppins. Sí. Sí. Te ha tocado a un sicario. Te aseguro detallo que te tallo todo el cráneo. Soy ermitaño. Pues a la guata es una batalla de sumo. Te consumo y te sumo mi sumario. No. ¿Ves? Tengo la actitud, broda. Rapea si te pongo tu soga. Tú eres solo en el loop moda. Estamos viejos. Pero es Ric Flair contra Hulk Hogan. ¿Qué pasa? A mí no me vences, bro. Porque yo soy único con el free. Parezco David Copperfield. Te dejo un hematoma. Tom Tom Tom. Tom Tomahawk de Wolverine. Te enseño de estructuras. Por eso a mí da la mejor en la rima. Quiere igualar mi calidad. Mis estructuras. Un Taz Mahal. La tuya son de plasticina. Última. No sirven. Contra mí me temo. Por eso siempre yo rapeo desde la Zulu. Soy el mejor en free. Esta es la última. Pero te mato como un hooligan del Chelsea. Perdonen, pero tiempo. Perdonen, pero tiempo. Tiempo. Para darles más detalle, este mes estaba entre 4 minutos. El de Tiago, el de Stuart, el de Jace y el de Recto. Como les dije en el resumen épico de la jornada chilena, el peor enemigo de un recto irregularmente bueno es un Tom Crowley inconsistentemente fino. Siento que este minuto suma por el contexto de la batalla. Recto parecía haber perdido luego de que su adversario lo masacrara con 12 clavadas consecutivas. Es un minuto con el que salvó la batalla y se mantuvo en el juego. Es la definición auditiva de remontar el puntaje. No te copio, no me las preparo, estrella. ¿Quién sea que Gazzir hace lo que él le enseña? No estoy siguiendo tus pasos, estoy borrando tus huellas. Cállate la boca, digan lo que digan. Yo si borro tus huellas, son como una hormiga. Eres una hormiga en la espalda de un elefante, te aprovechas del camino de otros participantes. Y otros participantes, que a veces yo metiendo, creando amenaza. Nosotros diario, domingo en la plaza. Y este cabrón preparándola por su casa. Yo te la estoy preparando por mi casa, puta ideología. Ahora vienes a tirarme de cadete todos los días. Pero tú lo criticabas, en tu casa yo te oía. Me dices hipócrita para ocultar tu hipocracia. Este es un huanchín enfermo, es inhumano. Yo muevo montañas, las construyo grano a grano. Las construí grano a grano y yo estoy en el cielo. Y cuando veo que no podés sigo tirando. Pa' que piense que en realidad no espera. Pensá que lluvia y soy yo de lejos con la bandera. Pero no se cruzó el camino. ¿Por qué carajo lo escogería yo, niño? Solo tú vives con rabia, no seas cretino. No tengo por qué escoger, yo se lo dejé al destino. No lo dejaste al destino porque no tienes nivel. Eres un incapaz de ganar en el RAP. Porque no está voz, no lo sé. Debe ser la misma razón por la que no pusiste a Ramsey. ¿Quieres hablar de Kobe? En serio, tú estás roto. Pues te voy a demostrar, del campeonato tengo fotos. Pero tú, sin embargo, para esto estás bien roto. No pareces un Derek Fisch, el campeonato por los otros. Oye, yo tengo el deporte, yo te hablo deporte. Deja que recene esta mierda, ya venga y se comporte. Oye, Sónico, ¿en serio que vienes con el hombre? Claro que te hablo de Kobe. Todos quieren mi corte. Por que no nombre. No lo entiende que el mundo es una bis. El doctor me manda a casa, por eso estoy aquí. Acá está aquí, no intercala. En esta mierda te ganó seguro en la tarima. Que su casa es donde suelta rimas. Vine a ella y me metí hasta la cocina. Es que sabes que ya yo lo mato. Bueno, sos un gato negro. Sos un negro que sale con un gato. Yo te canto la puta. Sirvo pota en un plato. Que no se ponga Pogstar, porque al Pogstar lo mato. Si salgo con un gato, la puta que te parió. Mi guacha no es un gato. Que te quede claro, bro. Todo contrario. Es una león al lado de un león. Porque sale a buscar la comida. Tanto como yo. Yo te doy permiso pa' hablar tú ni mu. Así que cállate, que hago un popurrí. Contigo hago sparring. Tiene el pelo de Robledo con la cara de Jim Carrey. ¿Cómo es? De verdad, hijo de puta. Si tu novia no puedes decir mu, creo que no hablaría nunca. Eso es un tiro en la nuca. Deja de follarte gordas, hijo de la gran puta. ¿Qué es follarme gordas, loco? Sabes que eso para mí nunca ha sido nada nuevo. Vos obviamente que andas probándole al dealer. Para nadie es un secreto que sos un mamagüevo. Yo no soy un mamagüevo, pero en la calle me mantuvo. Porque Sergio te da con tubo. No soy mamagüevo. Mantengo a mamá y tengo los huevos que papá no tuvo. Que papá no tuvo, pero ya no. Esta gente sabe que tengo la atención. Me invitaron a otro, les faltaba el sazón. El tío se pone a hablar del Yarsi. Está claro que después te vas corriendo para el parking. Hermano, el Chester emociona. Tiene que ponerse con el Yarsi porque no tienen suficiente con su persona. Oye, Blom, pierdes la nacional igual que la maleta. Así que calla y no me cuentes todas tus letras. Que no tienen efecto, que te las des tú de poeta. Que te calles la boca, que soy un Laker. Yo perdí la maleta y dentro llevaba tu peine. Yo no me salvo, guay. Tu ducha parece el bebedero de un Yarsi. Me parece bien, pero tú... No me jodas, este te ataca. Yo solo odio a Argentina, jamás un doble casaca. Siempre me tiras la misma, pero nunca me rompen los esquemas. Porque me quieres superar, pero cuando el gato te aseguro que lo dejo fuera. Soy de todos los países y lo digo sin problema. El que sabe de freestyle y no conoce de fronteras. No conocía que tengo el lío. Dice mi nivel y su visión es un minivel del mío. Un minivel del mío, tú eres un mini mí de mí. Cállate la boca, pana mío, ya yo resumí. Tú sabes por qué, yo soy el alto a donde sea. ¿Por qué? Si Limba rapea, el piso lo trapea. Sí, no chapea. Ay, por favor, eres muy malo. Yo venía a echar pata y me dieron palo. No, te dieron palo, sabes que este no pregunta. Estoy haciendo letras cuando saco el sacapuntas. Este idiota, sabes que se adjunta. No es el titán y yo esperaba ver al Jack en la punta. Yo no lo creo. Yo vengo aquí, hermano, para darte un paseo. Se nota que no aprendiste nada de mi zona. Yo me siento en el trono, este se sienta en la trona. Yo le parto, está intentando la demanda. Además, no es tan largo, le dejo por detrás. Me da paseo, el tío se ha confundido en verdad. Un niño judío no pasea a un pastor alemán. Te llamas Emily Rose y es que te digo una cosa para ver que ella se estresa. Si necesita un exorcismo es porque con mi flow yo lo puse pero de cabeza. Te mando pa' la cárcel, este te habla en parcel. Soy el rapero muy bueno, conmigo chocaste. Sabes que no hay contraste. Este me manda para Rose. Guns como Axel. Rouse como Axel. Te hablas de influencer, pero estás en Matrix. Mira como yo te doy el mosto, papi. Ay, el mosto, papi, me lo dice chiquilla. Yo no estoy en papi, a tu papá le gustan las pastillas. Vuelvo a ganar como en la edición pasada. Porque papi ha vuelto a casa y todo sigue como está. Siempre me tiran las mismas, hijo de perra. Que me odian toro, que no tengo a mi bandera. Si supieras de dónde vengo, hijo de perra. Yo viajaba a dedo, iba donde quiera. Esas sí que son referencias de la que no capta gente de la competencia. Yo a dedo, a dedo viajo a todos lados. Él vive viajando a dedo, a dedo de Gonzalo. Te dice anda pa' allá, porque acá tenés dinero. Te dice anda pa' allá, porque posta ya te quiero. ¿Sabés qué pasa? Que vos no tenés nivel. Yo sueno mal, pero sueno a yo. Vos sonás a él. Gil. Me parece que esto es lo que hay que entender. El único que acá tiene que cerrar la boca es él. Es él, por favor. No lo sé, lo dice a diario. Cerrar la boca para qué, si necesitamos el barrio. Pero yo voy a hacer que abrique la boca si es necesario. Porque hoy te voy a hacer lo que King Kong le hace al dinosaurio. ¿Te trabaste? Lo que me cuenta dentro de este peto, porque soy el predicado. Ya se lo dejo sujeto. Lo dejo sujeto, lo digo al revés, hermano. Toda esta gente está sujeta a lo que yo ya he predicado. Es lo que pasa, pero siempre está mentira. Lo que ha predicado un Dios que lleva cruces invertidas. Cruces invertidas. Él es Jesús Maniga. El único Jesús que convierte a huecocaína. Mi manager es bueno y no por generarme fajo. Sino porque de los dos yo le doy más trabajo. Sí, le da más trabajo. En serio es positivo. Después preguntarle y tenerlo el número en negativo. Es tu manager, eres mi amigo. Para mi city, vos sin hilo. El problema es que para vos es un sistema operativo. Es un sistema operativo. Es un amigo con confianza. Ey, factitud. Por favor, chiquito. No tienes ni siquiera virtud. ¿Qué discos has sacado? Todo tienes discos en sus rodillas. Y están tan rotos que se están volviendo astillas. Están astillas. Pero yo soy Freddy Krueger. Atacándote con mis cuchillas. No te salvarás de aunque tomes tu manzanilla. Acompañada con 8000 miligramos de pastillas. Pero con pastillas yo me puedo curar. A veces la cura es peor que la enfermedad. Eres Freddy Krueger, eso es la realidad. Porque mete mis pesadillas, porque no puede soñar. Porque no puede soñar. Y él me dice que la cura es peor que la enfermedad. Voy a llamar a Frankie Ruiz a ver si es verdad. Me respondió que la cura era tu propia soledad. Tu propia soledad. Pero no hay reemplazo. Cuando nadie te escucha ni te hace caso. Hay soledad contra este playazo. Lo dice Freddy Krueger. El que no puede dar un abrazo. ¿Me vas a decir solo? ¿Solo en el free? ¿En serio me hablarás de soledad en el free? Yo estoy solo. Claro que sí. Si hasta mis mejores amigos apostaron por ti. Sí, no, no, señores. Si te dijeron que eras de los competidores. Estás solo es porque dijo. Dan Bua Aerosoles. ¿Cómo hiciste la rima? Aprete todos los botones. ¡Fue la mierda! A diferencia de otras veces. Este mes no va a ganar una respuesta en particular. Sino que voy a premiar a toda una cadena de respuestas consecutivas. Es algo muy épico que salió del enfrentamiento de Skill contra Strike. Y que además ya había ocurrido en la batalla de Skill contra Jota. Respuestas letales. Una tras otra. No hay más que decir. ¿Acaso soy tu ex para que vengas dedicándome canciones? No tienes las razones. Ni la rima. Ni las percepciones. Me escogiste con cojones. Parezco el vasco de semen. Me buscan por las reproducciones. Para tu puta casa. Porque han invitado, hermano. Yo tengo nivel. Y es más barato invitarle a un traje o comprarle el buffet. Yo qué sé. Hermano, que me cuenta. Doy por culo. Es como el BKE. Ya solo rapean 3, 2, 1. Y hables del buffet porque yo soy el abogado. Hijo de perra. Yo soy un rey a Nunaki. Yo le meto bombas. Es la ley Nagasaki. ¿Tú cómo te llamas? Jace Iwasaki. Y te paso por encima con mis seis kawasaki. Oye, hermano. MK, si te llamas tú. Yo soy el MK Ultra en los tiempos de George Bush. Fácil. Te suena fino y te elimino, carnal. ¿Cómo te enfrentas contra el láser lirical? Te llamas MK4. Me parece original. Yo me llamo MK, pero con una X al final. Por favor, que no tienes sonido. Eres un campeón. Te falta contenido. No deberías salir campeón de Estados Unidos. Porque aquí nadie se siente representado contigo. Que no se siente renuda mierda, blón, en tu puta. La vida vas a rapear como yo. Y así, Kícaro, ahora tienes mucho caché, cabrón. Aunque sea en clase business, sigues volando hacia el sol. Cállate a la puta boca. Y es que... El hijo de puta, te rompo la cabeza. Acuerdo la fecha, el día, también la mesa. Donde papito inclinaba la cabeza. Por naturaleza. Yo me voy a tirpa a los patrones. Eres el favorito de las competiciones. No estás en FMS ni por puntos ni cojones. Sino porque no hay dinero para el chuty y el scone. No hay dinero para el chuty y el scone. Yo que entrometido con esas pintas de donde cojones has salido. No sé cómo tu novia ha logrado quererte. O la has pegado mucho o la has mentido muy fuerte. ¡Oh, no! ¿Quieres muerte? Papi que lo irrita, la lírica identifica. En esta mierda represento a toda la clica. En la caja grande y en la caja chica. Este es un idiota, se comporta como chita. Mi nivel en el underground. Yo le gano en este round. Como viene para rapear, yo me siento para jaguar. Y esta a mí me dice rock. Papi habla de amor dentro de todos sus amigos. Pero siempre ha sido un puto niño reprimido. Porque una vez intento quererse a sí mismo. Pero acabo siendo amor no correspondido. No correspondido. No puede ser, no la pienso. La voy a matar desde el comienzo. ¿Quieres llegar a FMC este muerto? Pues soy Dios, le niego el ascenso. ¿Sabís cómo eso, cómo se flutúa? Tú estés atento a cuando el jurado te puntúa. Por eso es normal que no suba como brúa. Yo entreno con peso en el micro, soy familia de Guilúa. ¿Qué piensas que eres bueno y tienes actitud? Eres Eduard Enric de Full Metal Brotherhood. Porque tu hermano pequeño es mucho más duro que tú. Mucho más duro que tú. Pobre del RC. Debes de inclinarte el mejor flow del Mex. Si tienes razón, soy la mente del Dr. X. Las ganas de masturbarse pa' tus brazos de T-Rex. Que lo pongan. ¿Quién crees? Hijo de puta, esto no es estupidez. Yo que es un cabrón, que no te lo crees. Nadie mataría a la reina, estás jugando a G3. Se acabó. Con la personal empezó su racha. Bueno, entonces voy a tener que cambiar mi facha. ¿Te acordás de esta cosa, Cacha? Le contamos a los gente cuando clans se emborrachan. Lo que pasa, y te acordaste, men. ¿Viste la carita que puso Cacha recién? Sí, es mi cómplice Cacha. Que se toma un par de tragos y anda manoteando garchas. Fuck, fuck. Se gusta el hardcore, vamos a estar al nivel. Yo no soy tan puta rata de apuntarlo en un papel. Si te me encaras más, me voy a dar el placer de arrancarte el brazo con él. Que las escribes pa' darte con él. ¿Cómo es? El Denom te pegó porque eres feca. Porque eres tasco y te creíste David Beckham. ¿Cómo es? Mi estilo libre y el tuyo de libreta. Unos confían en su don y otros en sus dos muñecas. No hay forma en que me ganes, gusano. Te lo juro que yo te repano. Y que tú eres un jabón, hermano. Porque te estoy destruyendo mientras me lavo las manos. Del injusto ascenso, pero bueno, qué destreza. Si al final faltaba otro, llega el siguiente en la pieza. Esa es la diferencia entre la construcción simpleza. Por eso tú causas gritos, yo manos en la cabeza. No tiene más nada, no tiene puesta en escena. Ya se fue para la mierda, el principio del teorema. Yo soy Gutan Klan porque represento la escena. Y porque soy la única abeja que está persiguiendo crema. ¡Que me vuelva loco, guacho! ¡Eso es lo que te explico! ¿Qué es lo que te está pasando? La bomba nuclear ahorita te está explotando. Eres la cucaracha, te explico qué está pasando. Te quedaste sin cabeza y todavía sigues rapeando. ¡Sigo rapeando! No voy de bueno, no voy de quero, no voy de cabrón del parque. No voy de más hijopero. Yo sé lo que soy por mis padres. Me suba el nabo loco, tú tienes que acostumbrarte. No eres easy, no eres ragio, no eres nadie, no eres Sasuke. Fíjate dentro de Diadmulli, dentro de Hiroshima, hermano. Déjate ese odio fijo que a ti se te oxida. El odio es porque no pudiste subir a la liga. Lo siento, Jesús, no hay amor pa' aquel que lo mendiga. ¡Me la subo la verdad! ¡Eres un desplazado! Hoy soy harto, este rapero ya lo parto. Hoy vengo a ganarle al cuarto lugar del mundo y después de eso hacerle al mundo un lugar en mi cuarto. Yo no le tiré a los dealers. Ya no me pasa ni la madrugada, levanta las manos en este evento. Tú en la vida, maniga, fluyes en el doble tempo. Soy el prota de origen en este momento. Me cuelo en tu sueño pa' robarlo desde dentro. Porque su flow es demasiado pesado. Lo pongo en la balanza y la tranza es que es muy liviano. Mi flow es tan negro, pero tan negro bastardo. Que no le dicen cuero ni cuando se va al mercado. Ahora vamos con todo el enfoque. Es un punchline perfecto. Está entregado perfectamente. A nivel técnico es excelente. Y la fluidez que desprende no puede ser más limpia. Si hay algo que podría decir es que es demasiado mexicano. Y por ende, desafortunadamente no puede sentirse tan fuerte si no entiendes la rima. Voy a tratar de explicarlo de la manera más rápida y simple posible. Los mercados son muy concurridos en México. Y hay ciertas palabras que vas a escuchar siempre. Una de ellas es el güero. No importa el color de piel que tengas. Para todo te van a gritar güero con el fin de que te voltees a comprar algo. Y R.C. utiliza esto para dejar claro lo grandioso que es su flow. Rimas genuinos. No se droguen ni gasten toda su plata en casinos. I am the king bitch. Aflojale al Twitch. Y entrenate en el beat para rapear así. Yo te doy un consejo. Deja de hacerte el malo. Porque un día te pueden recontradar a palos. Me diste con la temporada. Esa rima es notoria. Pero mi esfuerzo es consecuente y se vio de forma obvia. Yo me agobiaba por ser el villano de la historia. Hasta que vi que el Joker sacó una película propia. ¿Cómo va a ser el Joker? Soy un columpio para ti. ¿Has visto que no soy yo? Y en la propia pantalla quien te tira beef. Los columpios quienes van. No la pillas, primo. Pues no voy a hablar más. Mira tu cerebro. El color ya se pudrió. Está negro. Es como Guerra Mundial Z. Ahora que me acuerdo. No veo a los enfermos. No sé dónde están. No los encuentro. Soy una especie de némesis que va escuchando Cypress Hill. Que va encontrando radio y el silencio Silent Hill. Hoy te va a mantente mientras te enseño la escuela. Vos bailó, cobalando como Rihanna. Te faltó tu umbrella. ¿Querés penicilina? Hoy día te queda radioactiva la rima. Me radioactivo las venas. Frénate. Este atentado está ahí aquí. Hoy los zombies con su planta van fumando en Chernobyl. ¡Vilmato! ¿Estás? Porque si no te ibas a morir mi pana espera. Que tengo que decir la posta. Este no se sube. Yo soy un cómic. No lo ven por YouTube. Porque fumo y lo que digo sale en una nube. A punto de matarlo está perdiendo. Ya no hay público que grita retrasados. Ahora esté fresquito pero bendito verano. Prefiero tirar rimas y que se queden callados. A tratar de sacar gritos por un gestito de mano. ¿Qué decís, Loshi? No tengo compromisos con el maestro Roshi. Soy un Loshi. Baja los rollos y ponete a practicar para rapear así. Pobre pibe. Punto aparte, punto aparte. Subo el punto y pregunto por difuntos en el parque. Hijos de puta, soy original en el freestyle. Tú rapeas y te salta el copyright. Niño, cuando seas más grande vas a dejar de ser simple para follarte los samples. ¿Qué pasa? Rappero en bata, en la plaza, estando en mi casa. O la cazan o no la cazan. Mi casa en la pelota, como cuanto engancha en la cancha. Hazard. Tu rapero es idiota. Dice que me gana y al final no la coloca. Mi vida es como una pelota. Se vuelve más jodida cada vez que rebota. Última. A ti te falta calcio en los huesos. Así que ten cuidado porque ya viene la estación del tren. Lo que me toca es matar a esta niña. Yo la uso, conmigo no se ciña. Mi vida es un tren. No sería nada sin mis líneas las mismas. Te lo pongo más complicado. Justo giré la última arista de este cuadrado. Puedes quebrado, no vas a ganar en realidad. No soy contratista, están contra un artista de verdad. Así que ponete. Guacho sosonete. Vos movete, vos corriente. Este rapero solo acá es un pente. Hermano, este está aliado del jurado. Pero después que te gano, van a estar de este lado. Yo sabía que te podía ganar. Y me ponen la fama, te lo digo. Yo gané fama por la última batalla que había tenido. Pero ya sé bien que la fama es del doble filo. Por eso tú eres un pelele. Todas las rimas se las escribe en papeles. Responde menos que el señor lápiz. Tengo lápiz del Death Note. Con mis versos estoy haciendo la L. ¡Dale! Es papolin, el skin. La gente salta y revienta como en un puto trampolín. Este se siente la ley del free. Si soy el papo el que rompió el puto código. ¡Sin mil barras, hijo de mil putas! Así de simple desgraciado. No tienes letras todas buenas en el soneto y condado. ¿Qué pedo bien, vergas? ¿A poco vienes guac? Te vas a morir. Ya te saque la Pic Mac. Así. ¿Qué va a decir? Las mezclo todas. Yo soy el mejor. Por ahora no me jodas. Está claro que este es el asunto. Es un interrogante porque en la curva se mata y punto. ¿Qué te pasa, hermano, con tanto Edgar Allan Poe? Cada vez que lo decís lo repetís con el mismo flow. Yo escucho la poesía de Cerati. Será hace tiempo que escuché ese tono. Un corazón de la torre. Te pego de uno en uno. Si quieren ponen a dibujar voy a escuchar el umbral de este Nirvana verbal que va a dejar ansioso a aquel que se pueda acercar al asombroso planidical que tiene este tipo cuando empiece a erradicar. Tipos que se van a emancipar tratan de escuchar mi habilidad verbal como Miguel Ángel cuando se encerraba para ilustrar siendo ansioso de buscarle el rostro asombroso como un dios perezoso que se posó y escuchar mi mierda dijo yo gozo. ¿Para qué? Este es el arte. Lo que yo te muestro. Yo voy a peluquearte. Yo voy a chaconearte. Yo voy a demostrarte que el barco de Parley tiene nuevos tripulantes. Yo soy Parley. Por estar en el lugar, por el día estar acá, por venir a viajar. Entonces a mí no me hables de sacrificio rata. Si queréis yo sacrifico un lobo solo para conseguir plata. Y eso que no estoy acostumbrado al dinero. ¿Dónde está el virus y la temática? Póngale más o menos un dojo. Creo por algo el uso de la técnica pragmática. Pero le faltó tanto porque no lo pudo ver. Yo soy el Tom. Me apuntan el virus T. Y en este caso la canción es T de Cobre. Paba dentro de tu cuello y te orino. Te mueres con el microfón. Eres un chimuelo. Te enseño a cómo entrenar un dragón. ¿Qué te pasa, broda? ¿Sabes que ahora mismo no es freestyler? Ambos somos Dragon Ball. Pero soy Namekosein. Porque mis bolas son más grandes. Demasiado, demasiado. Reverse es de las mayores sorpresas que me he encontrado en el año. El papel que hizo en la Nacional de Estados Unidos estuvo increíble. De hecho, en lo personal me gustó más que Yartse. Ahora, uno de los cambios que han podido notar es que ya no hago una categoría para las rimas PASC. Eso no quiere decir que no estén presentes. Simplemente están distribuidas alrededor de las distintas categorías. Si le doy el premio a Reverse no es solo porque quería hablar de él para que lo conozcan. Sino que es de las pocas personas que tiran una rima de Dragon Ball que me gusta. El 99% de las rimas de este estilo son básicas, repetitivas, aburridas y recicladas. Reverse se encuentra en ese 1% de los que consiguen tirar algo realmente bueno. No dijo nada de la batalla, es autista. Y le voy a pegar tan duro hasta que me resista. Los gamers pertenecemos a esta revista. Porque mentalmente también somos deportistas. ¿O no? Me dices que no. Yo lo voy a matar dentro de este puto micrófono. Te voy a dejar con tanta poquita imaginación. Que ni siquiera me vas a jugar Dota 1 y 2. Ninguno de los tres. Yo lo mando pa'l revés. Yo le disparo con el shooter y le pego de otra vez. Este es el típico chivolo que presume de jugar Fortnite. Y no conoce el Counter Strike. ¿Cómo me lo vas a comparar con el Free Fire? Sabiendo de que atrás existía el High Life. Este rapero no me pasa de ronda. El típico niño cabro que siempre activaba la bomba. Empiezo y me llaman al teléfono. Yo soy Metodman, pero no entiendo los métodos. Le meto dos o tres y este solo me da risa. Solo me causa carcajadas cuando improvisas. La risa abunda en la boca de los tontos. Y yo en las manos tengo el micro. Te lo voy a hacer bien corto. Lo narro en raconto. Desde atrás hacia adelante. No es soda. Tú solo sudas. Me la sudas. No eres importante. Yo soy un asteroide. Mejor hazte un androide. Te va a dar cáncer a la tiroides. ¿Lo entiendes? Yo sí que tengo canto. ¿Cuántos como tú me tratan de ganar? Pues tantos son hartos. Pero yo soy algo como una galaxia en espiral. Porque ese me hace muy fácil. Me gano una propina con propano en una galaxia en espiral. Soy el espiral de Fibonacci. ¡No te creo! Yo soy un obrero. Soy de la clase real, la de lo callejero. Tú no eres callejero. No me puedes lastimar. Y me das lástima lo que tú tratas de rimar. Yo soy del Valle, pero del Elki. Elki no me lo baja nadie. Y menos este Berkin. ¿Lo entiendes? Yo mi vez infinito. Nitro, cansito, bucles infinitos. Soy un manocito, maldito. ¡Tiempo! ¡Cámen, P! Yo soy Starworks, el torbe. Yo soy Starworks dentro de esta comp. Tiene complejo de look Skywalker. No tiene los pies en el suelo desde que tiene nombre. Entonces tú, ¿qué me vas a contar? Pilla la tradición, puto niño subnormal. Eres el remolque oxidado que salía en cars. Puede que te mate avanzar siempre hacia atrás. ¿Quieres más? Yo pillo el cypher en este baile. Me da que soy el tren como un vaivén. Quiso vivir de la peli de los freestylers. Pero es Rayo McQueen, lo abandonan en el trailer. ¿Cómo es? Demasiado si compites. Ahora pierdes y luego llorarás por el Twitter. Entonces esta niña salió en 8 millas. Porque solo tiene Future como speaker. Dios mío, Kongasir. Solo puedo decir eso. Desde la primera rima está jugando con Skywalker. Que puede traducirse como Caminante del Cielo. Para decirle a su rival que desde que se hizo conocido. No tiene los pies en el suelo. Después se hace una referencia a Mate. Y sigue hilando las rimas con un doble sentido de Rayo McQueen. Cerrando con la mención a 8 millas. Haciendo un juego de palabras con el nombre del speaker. Camino todo derecho. Y en la pista yo me muevo satisfecho. No soy el patrón con despecho. No vine a ser patrón. Yo vine patronarles el techo. Y ahora vistes como un pijo. ¿Usas lo que criticaste? Lo visto como un pijo. Elijo este rigor estricto porque soy el hijo pródigo del hip hop. Y eso me lo puedo permitir. A diferencia de ti que te patrocinará Smirno. ¡Ay! Esto es tranquilito. Vengo a hacer mis hazañas. A matar tus patrañas. Él no me engaña. Me fumo y me llego. En esto está España. Bienvenidos al cómic del hombre araña. Soy Peter Parker. Pero porque soy del parque. No del piso de parque. En el cual vos llegaste. Highlander. Qué cómico. Yo te conozco desde el under. Antes de la rima del deto del papo y de la cámara de hace rato. Y eso es cómico. Porque lo agarré y me lo cómicón. El rap, mi amor, platónico. Ya le dediqué un espacio a esta rima en el resumen épico de Argentina. Es un juego de palabras brutal que trae una referencia extra a la cómicón. Que seguimos sin saber si fue a propósito o no. Pero que no quita que estuvo genial. Que diga lo que quiera. Que su mente no trabaja. Que se vaya a su casa mientras le saco ventaja. Lo hago como quiero. Porque brilla cual alhaja. Soy un buen rapero. Me metí en la caja. Cuando rapeo yo lo rompo. No tiene la rima. Tampoco la altura. Tiro el sombrero arriba. Esta es mi licenciatura. Mira como yo te voy a contar. Esta camiseta nunca bien la pudiste representar. ¿Cómo que yo no la pude representar? ¿Qué va a contar? Bueno, si tú estuviste en el segundo lugar. Así que usted me respeta pedazo de hueta. Que hago lo que tú no hiciste. Yo mojo la camiseta. Sin más. Con esto cerramos los premios Epic de octubre 2020. Gracias por acompañarme en esta aventura de cientos y cientos y cientos de rimas. Y nos vemos el otro mes con otros premios. Y en unos días con un videazo. Adiós. 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 Adiós.